José Vargas, de 37 años, desapareció el fin de semana. El hombre fue a pescar junto a unos amigos, pero nunca regresó al punto. Desde el sábado anterior, la preocupación ronda a esta familia. Vargas es vecino de San Pedro de Pérez Celedón. Según una de las familiares, el punto donde desapareció el hombre es conocido como la Poza de los Corrales o San Miguelito, en Buenos Aires de Punta Arenas. Él desapareció el sábado aproximadamente, más o menos, los compañeros ya lo dejaron de ver a eso de las 11 de la mañana, del sábado. Actualmente, bueno, ahorita la búsqueda, la están ahí entre familiares, amigos de él. Hoy se les unieron un grupo de muchachos que ellos realizan rapting aquí en este río, o sea, en el río Grande. Andan personas de aquí, de la comunidad, y dicen que también andaban personeros de lo que es el área de Cruz Roja también, y las mismas familiares de él también. TV Sur Canal 14 contactó a Vanessa Berrocal, quien es la coordinadora operativa local del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Buenos Aires, para conocer cómo se está manejando la desaparición de Vargas. Sí, en efecto, se tiene conocimiento de un desaparecido a partir del día domingo, en el sector de Peje, de Volcán, específicamente en el río General. Tiene más de 36 horas de desaparecido. El día de ayer domingo se hizo una intervención de la unidad especial de la Cruz Roja, la cual hizo una valoración, y hasta el momento no hay mayores indicios. Los familiares solicitan la colaboración de las autoridades para dar con el paradero de este hombre de 37 años.